La Facultad de Odontología de la UNE cumplió 55 años, hubo acto formal, muchísimas actividades y en una de ellas la ocasión fue propicia para presentar la recientemente creada Fundación Adolfo Domingo Torres. Compartimos los testimonios. Muy orgullosos por todos los logros, por el crecimiento que ha tenido esta facultad dentro de la universidad, por todos los aportes que realiza, no solamente en la formación de calidad de tantos odontólogos que hoy cubren los servicios de salud en esta región y también en otros lugares del país, sino también por el desarrollo que ha tenido en el área científica, en la actividad de extensión, el enorme compromiso social que tiene la facultad. Y lo estamos celebrando también recordando a personas fundamentales en ese desarrollo como ha sido obviamente para todos Adolfo Domingo Torres, que acabamos de inaugurar una escultura que lo recuerda y lo materializa acá en este lugar que fue su lugar en el mundo. ¿Cuáles son los alineamientos fundamentales de esta Fundación Adolfo Domingo Torres que se acaba de lanzar? Fundamentalmente es el apoyo a la educación superior, es buscar distintas herramientas, acompañar a los estudiantes, dar un aporte y un soporte a los estudiantes para que ellos puedan continuar con sus estudios. Básicamente es la de fortalecer todo el sistema educativo, acompañar el sistema educativo y aportar sobre todo con el apoyo de los estudiantes. ¿Qué momento tan especial presentarla en este 55 aniversario de la facultad? Sí, es muy especial, es muy particular, es una alegría festejar los 55 años de la facultad y conjuntamente el lanzamiento de la Fundación, que para nosotros es un logro y un paso muy importante. ¿Es posible recordarlo sin emocionarse, vos en tu calidad de hijo? Es muy difícil, es muy difícil. Intenté varias veces hablar sin emocionarme y realmente es complicado. Si tuvieras que definirlo con una sola palabra, ¿cuál sería? Perseverancia. Indudablemente con la satisfacción del deber cumplido. Sí, así es. Era una deuda pendiente que la quería concretar la facultad, la comunidad universitaria, la comunidad de la facultad de ontología queríamos hacerlo. Y bueno, hoy es un sueño hecho realidad, como fue el sueño de él, que hoy tengamos y seamos lo que somos. Usted dijo en sus palabras, es noche de festejos, pero también de remembranza. Sí, por supuesto. Es decir, yo me inicié en mi carrera como alumno y en mi carrera como profesional y como docente de esta universidad y como gestor, siempre bajo su consigna y he coincidido ampliamente. Fue una persona que da la oportunidad de crecer, que formaba, que hacía que uno pueda autogestar su propia formación y con un desinterés y un dar constante, permanente, donde uno se nutría día a día. Seguramente también es una noche para hacer balances. En pocas palabras, ¿cuál es el balance de esta facultad en este 2016? ¿Cómo la encuentran? Caminando permanentemente. Es una facultad que no se detiene, es una facultad que tiene muchos sueños, que tiene muchas ambiciones, donde la comunidad de esta facultad, constituida por los docentes, no docentes, alumnos, graduados, está comprometida, está convencida. Y creo que ese es el secreto del éxito de todas las tareas que emprendemos, las podemos concretar. ¡Gracias!